En tu diario, Radio Tarifa Desde el sur de Europa, oye nos Te acercamos la música y la voz En tu diario, llegando hasta ti Radio Tarifa Música y la voz En tu diario, Radio Tarifa Saludos, buenas noches Bienvenidos a este Tarifa Noticias de hoy Martes 23 de mayo Vamos a dar comienzo a nuestros servicios Informativos de hoy, lo hacemos como siempre Avanzándoles en estos, nuestros titulares De cabecera, algunas de las noticias Que destacamos de este día de hoy Dentro de titulares Banderas a media hasta Y minutos de silencio a las 12 del mediodía Ha sido la estampa común en todas Las administraciones como reacción Al atentado de Manchester También Tarifa se ha sumado a la cadena de gestos De repulsa y solidaridad con los afectados Un jurado profesional especializado en la divulgación gastronómica gaditana Valorará a los 47 establecimientos inscritos en la ruta del Atún 2017 Los empresarios apuestan por la calidad de la materia prima original Y el sabor de las preparaciones en una ruta Que se inaugura oficialmente el viernes A las 6 de la tarde en Santa María La Asociación de Huertos Sociales Nuestra Señora de la Luz Plantea cambios para mejorar la calidad De las instalaciones recreativas Creadas en la zona de La Vega Se trata de las parcelas de cultivos Regentadas por los más de 70 usuarios Que integran un colectivo ligado Al área de asuntos sociales Comenzamos Banderas a media hasta y minutos de silencio Las 12 del mediodía Han sido la estampa coincidente en reacción Ante el atentado ocurrido en la ciudad británica de Manchester Ayer noche También Tarifa se ha sumado a la cadena de gestos De repulsa y en solidaridad con los afectados En la imagen que se ha repetido hoy A las puertas de entidades e instituciones públicas De toda España y del resto de Europa Con un minuto de silencio Ante las puertas de administraciones y servicios públicos Se ha testimoniado el dolor compartido por todos Con los ciudadanos de Manchester El atentado de ayer noche Se ha cobrado la vida de al menos 22 personas Y ha dejado más de 50 heridos Agradeceros la presencia de aquí Como sabéis Hemos convocado por parte del ayuntamiento A través de la Federación Española de Municipios y Provincias Se ha convocado a todo el ayuntamiento A realizar un minuto de silencio Pues en repulsa de lo que se cree Que puede ser un atentado en Manchester Que por ahora hay 22, al menos 22 muertos Y más de 50 heridos Esperemos que no tengamos que volver a vernos aquí Por estas circunstancias También desde primeras horas de la mañana Las banderas ondeaban a media acta En edificios municipales y monumentos El ayuntamiento de Tarifa se sumaba así Al llamamiento lanzado por la Federación Nacional De Municipios y Provincias Para testimoniar la repulsa a la barbarie Y trasladar el apoyo a los afectados Un jurado profesional de tradición pesquera Y especializado en la divulgación y crítica De la gastronomía gaditana Es lo que les espera a los 47 establecimientos Inscritos en la Ruta de la TUM 2017 Los empresarios apuestan por la calidad de la materia Y el sabor de las preparaciones En una ruta que se inaugura oficialmente El viernes a las 6 de la tarde En la Sala Santa María Y se prolongará hasta el domingo 4 de junio Algo más de una semana Para que también quienes trabajan en el mundo De la restauración y la hostelería Tengan oportunidad de disfrutarla Habrá un único punto para la retirada Y entrega de los tapaportes En la oficina de turismo Tres premios de entre 300 y 100 euros Se sortearán Entre quienes logren justificar La degustación de al menos 8 tapas De las 47 propuestas Lo vemos todos Ayuntamiento y Asociación Gastronómica de Tarifa Ultimaban esta mañana Preparativos y detalles De una ruta de la TUM La quinta Sobre la que se depositan Expectativas y trabajo Ya está definido El jurado profesional Combina conocimiento exhaustivo De la materia prima Protagonista Y experiencia En la tradición gastronómica Más genuina Se trata de Manuel Ruiz Torres Químico, escritor y divulgador Especializado en gastronomía Autor de estudios como Cocina y gastronomía En el Cádiz de las Cortes O las retas gaditanas del 12 En la actualidad dirige La revista digital Cádiz Gusta Es además vicepresidente De la Asociación de la Prensa Enogastronómica y Cultural de Andalucía Juan Antonio Menacubiles Autor del blog especializado Tubal Y asesor gastronómico De diferentes entidades públicas Y privadas Integra también el jurado Junto a Fernando Coucheiro Con empresa familiar Sentada en el mercado central De pastos de Cádiz Desde 1961 Coucheiro es un experto En atún rojo Para los empresarios tarifeños Jurado profesional Y veredicto del público Son alicientes añadidos Para volcarse En la ruta del 2017 La verdad es que Desde la Asociación de la Asociación De la Asociación de la Prensa Siempre hemos apostado Por la calidad Y por la máxima calidad Al producto fresco Y que se cuide la materia prima La cadena es frío Se cuide todo el entorno Al atún Que es un pescado a la vez Rico pero un poco delicado Y bueno Hemos traído este año A tres Como venimos haciendo Siempre toda la ruta Hemos traído A tres Vamos a traer A tres A tres personas de jurado Que la verdad Que son gente importante Que tienen En bloc gastronómico Se dedican al pescado Como dice fresco De hace 40 años Ronqueando atún Y yo creo que Este año va a ser el año De la calidad Como dir yo Porque la gente Que está acostumbrada A hacer muchas rutas gastronómicas Y a vender pescado fresco Y tratar todos los días Con el atún No se les puede engañar Tanto con O sea no se les puede engañar Como a otros Que no entienden Tanto del tema Pero bueno De todos modos Yo quiero recargar Que en Tarifa siempre Yo que pertenezco A la Asociación Gastronómica Hemos 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 ido siempre En la línea De la calidad Y siempre hemos dado La máxima calidad Siempre No nos ha gustado Nunca de irnos Por otro Hemos utilizado Atún rojo Atún fresco Y De Almadraba Y de aquí de la zona Y este año Contando con 10 días de ruta Yo creo que Que va a ser una bomba En Tarifa Pues nadie se ha atrevido A hacer 10 días de ruta O sea Contar con días entre semanas Y yo creo que Es una cosa buena Que yo Yo precisamente Personamente Llevo luchando Unos Dos o tres años Porque Es una pena De que los trabajadores Que siempre estamos En la hostelería Nos ecemos encima Tierra encima Porque claro Trabajamos puente Más que nada Trabajamos fin de semana Trabajamos los festivos Siempre estamos Al pie del cañón Entonces ¿Por qué no tener Cuatro o cinco días Para que los camareros Cocineros de Ajeciras De los barrios De Sevilla De donde quiera que sea De cualquier parte de España Puedan venir a disfrutar De las rutas Que también les gustaría Porque están siempre Trabajando los tres días En los fines de semana En los festivos Entonces este año Un poco estaba por diez días Y bueno A ver cómo sale la prueba Yo espero que va a ser Un éxito rotundo Y nada A comer atún Todo el mundo Las 47 variantes De la atún Se presentarán En el acto De inauguración De la ruta Una cita abierta Al público Y prevista En la Sala Santa María Para el viernes 26 de mayo A las seis de la tarde Desde esa misma tarde Quedará abierta Dentro del castillo La exposición Un estrecho De conservas Desde el Garo Un de Baelo Claudia A la Melba de Tarifa Será una de las muchas Actividades paralelas Que se ofrecerán Coincidiendo con el evento Gastronómico Visitas a la fábrica De salazones De Baelo Claudia Los sábados 27 de mayo Y 3 de junio Recorrido guiado Por la isla de Tarifa El sábado 27 Y el viernes 2 de junio O salidas Para el avistamiento De cetáceos Con explicaciones Sobre la almadraba cercana Son solo algunas De las propuestas Incluidas en una larga semana Pueden consultarse A la oficina de turismo Que por otro lado Será visita obligada Para hacerse con los tapaportes Y para entregarlos Si quiere optar Al sorteo De los premios En metálico previstos Oscilan entre los 300 Y los 100 euros Para quienes logren sellar El paso Por 8 establecimientos 2 de cada 4 De las zonas previstas En el mapa de la ruta La gastronomía Aquí en Tarifa Pues cada vez va A más Este año Pues esperamos Como no puede ser De otra manera Que sea todo un éxito Y cuando hablamos De todo un éxito No solamente La calidad Que seguro que la tiene Y supera con crece La del año pasado De las tapas Por parte del empresariado Sino que además La participación De todos aquellos Que vienen a degustar Esas obras de arte Que hacen todos Nuestros empresarios Que forman parte De la ruta En este año En esta ocasión Son 47 profesionales Los que hacen posible Esta ruta Agradecer Como no puede ser De otra manera La implicación No solamente Durante la ruta Sino durante Todos estos meses De preparación De la ruta Por parte De la asociación De empresarios De tarifa Y en concreto De la asociación Gastronómica De tarifa Sin la colaboración Y la participación De ellos Esto no podría ser Posible Y la verdad Es que este año Tenemos una jornada Una feria Mucho más larga En el tiempo Lo que provoca Primero Que podemos dar La opción De que puedan Visitarnos Más personas Durante Toda la semana Incluso Que puedan disfrutar De ello La gran mayoría De empresarios Locales Sobre todo Que normalmente Trabajan mucho Para hacer posible La ruta Y que luego No pueden disfrutar De ella Pues damos la opción De que ellos Puedan disfrutar Durante los días Entre semana Además de darle La oportunidad A todos esos empresarios Que en la hostelería Los fines de semana Están trabajando Y que durante El día Algún día De la semana Pueden disfrutar De su día libre Entonces claro Todo ese empresariado De toda la comarca Incluso de la provincia De Cádiz Puede visitarnos Y disfrutar De esta ruta Del atún Este año además También como novedad Tenemos Que la participación La urna Para que puedan Depositar los tapaportes Solamente Se va a centralizar En la oficina De turismo Que a todo aquel Que participe En esta ocasión Le vamos a dar Un obsequio Simplemente Por el hecho De participar Y que además De ese obsequio Que se le da Puede adoptar A uno de los premios Económicos Que vamos a entregar Una vez pasada La semana de ruta Porque ya no estamos Hablando de un fin de semana Sino de una semana completa Desde el área De turismo Se volvía a destacar El atractivo gastronómico De tarifa Como un valor A cuidar Y se resaltaba El esfuerzo Del empresariado El hecho De que Un evento Que en este caso Es gastronómico Lo utilicemos Para presentar Nuevamente Todas las posibilidades Que hay en tarifa Con lo cual Hay una agenda Paralela A esta ruta Donde podremos disfrutar De la cultura tarifeña Los monumentos Del avistamiento De aves En esta ocasión Por el centro urbano Podremos disfrutar Del avistamiento De ese etacio Centrado incluso En una visita Próxima A lo que es La Madraba Con una explicación Sobre la pesca Del atún Todo eso Va unido A lo que es La ruta Con lo cual Aprovechamos En este caso El evento gastronómico Para seguir presentando Ese universo Tan amplio Que es tarifa También los escolares Estarán presentes En la semana Del atún rojo Ocho de los participantes En el certamen de dibujo Se atreverán Con la preparación De las tapas Les hablamos Del concurso Masterchef Con cita el jueves 1 de junio A las 12 de la mañana Nosotros entendemos Que la gastronomía Y en concreto El atún Es importante Para tarifa Es verdad Que es un elemento Importante de la cultura Y en este sentido Hemos querido acercar A la juventud A esta ruta Del atún Que es un evento Muy importante En el municipio A través de un concurso Masterchef Que es algo que está Muy de moda Hoy en día Y que los jóvenes No dudan En participar Para ello En su momento Se convocó Un concurso de dibujo Que daba acceso A este concurso Masterchef Y ya estamos planeando El desarrollo Del mismo Que se va a dar El jueves A las 12 En el 5 de oro En este concurso Masterchef Van a participar 8 de los bares Que ya participan En la ruta Y han sido seleccionados También 8 chicos Y chicas del municipio Entre 10 y 12 años Que son los que van a desarrollar Las distintas tapas Parte del público joven Que vamos a traer De los distintos centros Centros educativos Todo el mundo está invitado A disfrutar De esta presentación De la tapa Que van a hacer Los distintos jóvenes Seleccionados Para el concurso La quinta ruta Del atún rojo De tarifa Se prolongará Hasta el domingo 4 de junio Hasta las 6 de la tarde Del domingo Se podrá depositar Los tapaportes Sellados En la única urna De la oficina de turismo El lunes 5 de junio Se realizará El recuento De los votos Ante el notario De la ciudad Los premios Se darán a conocer Ese mismo día A las 18 horas En la Casa de la Cultura La Asociación De Huertos Sociales Nuestra Señora de la Luz Se plantea Cambios graduales Para mejorar La calidad De las instalaciones Recreativas Creadas en la zona De la Vega Les hablamos De las parcelas De cultivos Regentadas Por los más de 70 Usuarios Que integran El colectivo Ligado al área De asuntos sociales Los socios O aparcelarios Se daban cita El pasado viernes En una asamblea general Que repasaba Lo hecho Y lo que se puede mejorar El reto más inmediato Es mejorar La captación De las aguas Pluviales Era una cita Esperada Para los casi 70 judicatarios De las parcelas De cultivo De la zona De la Vega Hace tiempo Que se constituyeron Como colectivo La Asociación De huertos sociales Nuestra señora De la luz Con la intención De coordinar Esfuerzos Y actuaciones Para mejorar La autogestión De las parcelas De cultivo Hemos hecho Desde la última asamblea Que pretendemos hacer De aquí para adelante Que debería hacer O queremos hacer El conjunto De todos los que tenemos Una parcela El estado de las cuentas El trabajo Hasta la fecha Ha dado sus frutos Al margen De los productos Obtenidos de la siembra Ha habido Actuaciones globales Encaminadas A acondicionar La zona Es el caso De la siembra De cerca De 400 cipreses A lo largo De todo el perímetro De la zona Para mejorar Su aspecto externo La actuación Impulsada Por la concejalía De asuntos sociales Ha supuesto También la incorporación De un sistema De riego Para los cipreses Producimos Un sistema De empleo Compramos Un sistema De roteo Que nos costó 120 euros Y el sistema De roteo Se costó Absolutamente Por Diego Por Rafael Por Pepe Y por mí Y por Juan José Que me parece Que estaría bien Ahí Lo sembramos Y eso No cobraba Nada Procesual Entonces Se puso Un sistema De que hay Una llave Que es la que viene Nosotros ya habéis visto Dos cipreses Y entre Diego Y yo Nos encargamos De regalos Y prendes Entonces Lo que hemos hecho Pero en la asamblea general Del pasado viernes Se habló también De mejoras en marcha Es el caso De la captación Y reconducción De las aguas Pluviales Un tema Que preocupa Para mejorar La zona La zona de cultivo Que es Que las aguas Cuando lluevan Vayan Por un caudal Y salgan Para la calle O salgan Para el río Los de la tubería Lo hemos descartado Porque llevarían El barro Y estarían siempre Obstruidos Entonces Hemos acordado De hacer Un sistema Como una Si fuera una cajea A ver Mi señor Mi coja Y tenemos que hacer Unos encofrados Que cada uno Tiene que hacer Un encofrado De la parte De tu parcela Que le corresponda Y si acordamos aquí De pagarlo Se paga Pero si acordamos Aquí entre todos Que cada uno Hace sus 5 o 6 metros Que tiene Pues entonces Es un encofrado Y hacer un poco Que se va a corteada Pero si no hay Carpintero Entonces Hemos acordado Esta tarde mismo Que si no hay Carpintero En el ayuntamiento Nos hagan encofrado Pues lo vamos a hacer Nosotros Nos vamos a parar En la actualidad 68 adjudicatarios Mantienen viva La actividad En los 74 Huertos Sociales De la Vega Las bajas causadas En las últimas fechas Se cubrirán Atendiendo A las listas De espera En vigor Este también Fue uno de los asuntos Tratados En la última asamblea Más noticias Las terceras jornadas De historia Han sido vehículo Para despertar El interés Sobre asuntos Relacionados Con la memoria histórica Y con la guerra Y la posguerra civil En Tarifa De hecho Los ponentes De esta tercera cita Han sido investigadores De temas muy concretos Y que hasta la fecha Estaban en el aire La aportación De los estudiosos Cristian Triviño Y José Manuel Algar Bani Han sido cruciales Para traer luz A buena parte De la historia Que estaba pendiente Lo podemos comprobar Con esta información En la que se habla Claramente De la historia De la familia republicana Mora Marín Y también Del conjunto Defensivo De Tarifa Lo resumimos así Cultura Sigue adelante Con sus jornadas De historia Gracias a estas citas Mensuales Se cuenta Con la aportación Crucial De investigadores Que centran Sus estudios En asuntos Relacionados Con Tarifa Y el campo De Gibraltar La pasada conferencia Contó con la tesis Del joven investigador Cristian Triviño Y también Con la exposición De los estudios Del profesor José Manuel Algar Bani Un placer El poder Presentaros A las dos personas Que se encuentran Conmigo Dos compañeros De batalla En este caso Os voy a presentar En primer lugar A Cristian Para acabar Con José Manuel Porque va a ser El primero De los ponentes Entonces Bueno pues Cristian Triviño Es licenciado En historia Él ha desarrollado Sus trabajos Científicos De investigación Sobre Tarifa Concretamente Sobre el periodo De la guerra civil Y posterior Y bueno Pues tiene un máster Desarrolló su trabajo También De investigación Si no recuerdo mal Sobre la guerra civil En Madrid Córdoba 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 Pero el máster Lo hizo en Madrid Y hoy nos va a presentar Un título Sobre la hija De Amador Mora Rojas El antiguo alcalde Durante el último periodo De la república En Tarifa En Tarifa Carmen Mora Marín Crónica De un exterminio Y a mi derecha Os voy a presentar A José Manuel Algarbani Es Profesor de historia En el instituto En el instituto Carlos Cano De los barrios También es el licenciado En ciencias de la documentación Y diplopado en biblioteconomía Y bueno Pues es la referencia Historiográfica Sobre el estudio De los búnkeres En la zona De todo el campo De Gibraltar Y sobre todo Lo que tiene que ver También con los prisioneros Durante el periodo Posguerra Posguerra civil Por lo tanto Os voy a dejar Con el título Que nos propone José Manuel Algarbani ¿Por qué hay búnkeres en Tarifa? Antes de Empezar Agradecerles a ustedes Que en esta En esta tarde De Levante Pues nos acompañen Y agradecerle Por supuesto Encarecidamente A los dos ponentes Que Que vengan pues a ilustrarnos Sobre sus estudios Muchísimas gracias El porqué De las construcciones Defensivas en Tarifa El motivo directo De la existencia De búnkeres En este lugar Este ha sido El hilo conductor De la ponencia De Algarbani Quien en su contextualización Aportó mucho más Desveló por ejemplo Que los presos políticos Superaron en Tarifa La histórica cifra De 15.000 Grupo A Que son Los que No tienen Van a estar en libertad Porque No tienen Ninguna relación Con El régimen republicano Simplemente Que le ha acogido En una zona En la guerra Y han entrado En el ejército republicano Porque no tenían Más remedio Pero no tienen significación Después está El grupo A dudoso Y el grupo B Que son Los que van a ir A campos de concentración Y de esos Campos de concentración Ahora veremos Que muchos Van a ir A batallones De trabajadores Y a otros Niveles represivos También Si el estado De salud Se lo permite Porque evidentemente Son batallones Son lugares De concentración Donde van a ir después A trabajar A trabajos Que podemos denominar Forzados hoy día Los clasificados En el grupo C y D Van a pasar A disposición De las autoridades Judiciales correspondientes El espíritu Imperialista Franquista Fue el motor De una expansión Constructiva Militarista Con ejemplos Claros En el estrecho De Gibraltar Lugar geoestratégico Por definición Nos encontramos Con documentos Como este De la época Donde Lo que nos sorprende Es Caminos Y vemos Esta parte de abajo Que la he ampliado Para que la veamos Ahora un poquito mejor Aquí tenemos La comarca Y estos caminos Están hechos Por prisioneros Empezamos a ver Cuando empezamos A tirar el documento De prisioneros Vemos que están Hechos por prisioneros Caminos Que podemos De alguna manera Reducirlos A Un camino principal Que es el camino Militar del estrecho Desde Algeciras A Tarifa Por la costa Con todos los ramales Que conocemos De la carretera Al camino militar Del estrecho Y otro que El que va Del puente de hierro De los barrios Hasta Fafina Por el valle De Ojen Que ya adelanto Que está aprobado Que es lugar de memoria Y dentro de poco Pues será lugar de memoria Con toda la palafernalia Y con paneles explicativos Y todo eso Que me han pedido a mí Los textos Y los informes Y todo eso En verano En verano de 1939 El Estado Mayor Franquista Plantea El plan De fortificaciones Del estrecho El plan De fortificaciones De la orilla norte De la orilla sur En ese plan De fortificaciones Lo que se pretende Fortificar El campo De Gibraltar Con una doble Intención Ante la opinión Pública internacional Que también Tiene parte Se estaba haciendo Una serie De fortificaciones Defensivas Pero también Había una parte Ofensiva El objetivo Era invadir Gibraltar Controlar El estrecho De Gibraltar Y entrar En la segunda guerra mundial En una posición De fuerza Evidentemente Junto con la Alemania Nazi Y la Italia De Mussolini Tras la intervención Del profesor De historia Y documentalista Llegó el momento Del también investigador Cristian Triviño Apasionado Por la historia Reciente La de posguerra Y circunscrito A la población De Tarifa Triviño Ha logrado bucear En archivos Hasta la fecha Inexpugnables Y ha conseguido Desvelar datos Sobre la familia Mora Marín Que hasta la fecha Formaban parte Del silencio El 20 de diciembre De 1936 Tanto Carmen Como Antonia Son detenidas En su casa De Cádiz Del barrio Del Pópulo Y ocurre Lo siguiente En aquellos meses La sublevación En caliente Es alterada Y lo que se hace Es dar Una especie De cobertura legal Una pantomima Burocrática Del momento Que da cobertura legal A los crímenes Que se están cometiendo Para intentar De alguna manera Justificarlo De cara A la opinión pública Esta es la portada Del juicio sumarísimo De Carmen Y a continuación Comienzo a relatarle Un poco El calvario Que sufrió Su exposición Su exposición Versó Sobre la vida De Carmen Mora Marín La hija mayor Del alcalde Republicano De Tarifa Amador Mora Rojas Tras el asesinato De sus progenitores La mayor De las familias Padeció Un calvario Así descrito Por el historiador Hasta ahora Enero De que sobreviven Afirman Que unos tíos Le han dado dinero La hermana De Don Amador Emilia Mora Rojas Posiblemente Esta fuera la mujer Que recogiera al pequeño El caso Es que ella Se desvincula Por completo Dice que no fue ella Y exactamente Después Otro tío Que vive En Morón José Villalón Dice que les entregó La cantidad monetaria Para que pudieran sobrevivir Incluso ella afirma Que viven De unos vales Que les da El señor Carranza En Cádiz Para que puedan ir A los comedores sociales El dinero Como les decía Es la excusa Y la hija De Don Amador Estaba condenada Antemano Carmen continúa En prisión Desde que es detenida Y la pequeña Antonia Es puesta en libertad Parece que tiene Un poco de De ética En aquel momento Y piensan Que la joven 16 No merecía Estar encarcelada Pero eso sí Por supuesto Quedan totalmente Abandonados A su suerte El 19 de abril Del 37 Fue fusilada Carmen Mora Con 22 años Fue enterrada En el cementerio San José de Cádiz E incluso viene Anotado Donde Se depositó El cuerpo En una caja De madera De pino forrada Con paño En el nicho 58 Fila 1 Patio 5 Donde presumiblemente A día de hoy Los restos Siguen esperando Que se identifique Su memoria La causa Fue archivada Ya en julio Del 44 Pero hasta bien Entrados Los años 50 Los apellidos De la familia Mora Marín Siguen dando Vuelta Por los Tribunales Franquistas Hasta el 59 Tanto ella Como su padre No son indultados De las penas Que se le ponen Don Amador De un pago De 5.000 pesetas Y 12 años De inhabilitación Absoluta Por ser presidente Del partido Socialista Y alcalde Del Frente Popular Y Carmen De la condena De la pérdida Total De bienes Impuestas Tras su procesamiento Como les decía Todavía en el 59 Se encontraba Su caso Dando vueltas Por los tribunales Franquistas El objetivo De estas jornadas De historias Convocadas Y organizadas Desde la Delegación De Cultura Es el de precisamente Dar salida Y el eco Merecido A las investigaciones De autores Apasionados Por descubrir Lo que hasta la fecha No había podido Ser documentado Seguimos ahora Hablando de poesía De la reciente Convocatoria Realizada por el Colectivo Cultural Guadalmesí Guadalmesí Anuncia así Su duodécimo Premio Un certamen Estén abierto A la participación De todos Y sin límite de edad Podrán presentarse Poemas De entre 14 y 60 versos Y el tema Es también libre El plazo final Ha sido fijado Hasta el día 30 De septiembre La dirección A la que se deberán Remitirse Estos trabajos Es la de la calle Amor de Dios Número 3 En la Casa de la Cultura Los repasamos mejor En la siguiente información Los aficionados A la poesía A escribir poesía Lo tienen más fácil Gracias a convocatorias Como la de Guadalmesí El colectivo cultural Lanza ya las bases De su duodécimo concurso Un certamen Que ha fijado fecha Para entregar Los trabajos En la jornada Del 30 de septiembre Una de las ventajas Del concurso Guadalmesí De poesía Es el tema Que es totalmente libre Además Los autores Podrán presentar Un máximo De dos poemas Las creaciones Líricas Deberán ajustarse A la medida propuesta De entre 14 y 60 versos Deben ser inéditos Y sin premios anteriores Los trabajos Se presentarán Por triplicado En soporte papel Y redactados Por una sola cara Con letra de cuerpo 12 E interlineado doble Se exige Seudónimo Porque los datos Personales Deberán ir En sobre cerrado Junto a las obras Presentadas Guadalmesí Pide que los poemas Se remitan A la Casa de la Cultura En la calle Amor de Dios Especificando claramente El concurso Duodécimo De poesía Guadalmesí Ahora nos quedamos Con otros Anuncios Otras noticias Que nos llegan En un formato Algo más breve Seguimos con un aviso Del Servicio Provincial De Recaudación Y Gestión Tributaria Y es que el próximo 9 de junio Se cierra el plazo Voluntario Para abonar El impuesto De tracción Mecánica De vehículos Los contribuyentes Que aún no haya abonado El pago Quienes dispongan De la información Relativa a la cuantía Concreta Pueden dirigirse A la unidad Recaudatoria Situada En la calle Sancho IV El Bravo Si lo hacen Antes del próximo 9 de junio Podrán evitar Los consiguientes Recargos En el recibo Por vencimiento Del periodo Voluntario También Hasta esa misma fecha Permanece Abierto El plazo Voluntario Para el pago De los vagos De entrada Y salida De vehículos Desde el servicio Provincial Líder De la administración Se recomienda La domicialización Bancaria De los pagos Para mayor comodidad Del contribuyente Sigue en marcha Sigue en marcha La inscripción En la jornada De convivencia Con la que se celebrará El próximo 2 de junio Los 25 años de vida De la educación Permanente En Tarifa Será el próximo 2 de junio La educación De adultos Convoca A toda la ciudadanía Y sobre todo A los agentes educativos A que disfruten De unas jornadas Formativas Que hablarán De la realidad De la educación Permanente De Tarifa Pero también De temáticas Que trascienden Lo local Será en un acto Abierto al público En la Casa de la Cultura Pero habrá más Habrá convivencia Propiamente Y eso será En la cena final Las inscripciones Están abiertas Y se espera La llegada De antiguos alumnos Y antiguos profesores Es una forma De reconocer La implicación De muchos De los que estuvieron Apoyando Y de los que aún Lo están haciendo Continuamos Con unos anuncios Publicitarios No se vayan Porque Tarifa Noticias Continúa En breve Muebles Moreno Profesionales Del montaje Desde 1975 Disponemos De un gran surtido De mobiliario Artículos de decoración Y todo lo necesario Para el hogar Servicio rápido Y profesional Financiamos Hasta en 24 meses Sin intereses Montamos Cocinas Diseñamos Sueños Nos encontramos En el polígono De La Vega En calle Castellar De La Frontera Parcela 118 Teléfonos 956 68 14 02 O 667 926 564 En tu día Radio Tarifa Desde el sur de Europa Tarifa Disfruta en Joyería Villatoro De una amplísima colección de relojes Con descuento del 10% Y nuestra promoción de relojes A sólo 9,95 En infinidad de colores y modelos Lo tenemos ya todo preparado Para que encuentres el regalo ideal Para comunión Síguenos en nuestra página de Facebook Joyería Villatoro Donde conocerás todas nuestras novedades Joyería Villatoro Te esperamos en Avenida Andalucía Primavera en Andalucía Ven y siente tu mejor tú Y aquí estamos Tras los anuncios publicitarios Pero si volvemos a hacer mención ahora A la ruta del atún Lo hacemos porque retomamos El repaso a las propuestas gastronómicas De los bares y restaurantes Participantes en la edición de este año No se pierdan las recetas suculentas Los distintos tratamientos De una materia prima tradicional El atún de Almadraba El atún rojo del estrecho Es la mejor forma de seleccionar Según el gusto de cada cual Ahí las dejamos ya ¡Gracias! 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 Hola, soy Patricia del Bar El Casino Tarifeño Y vamos a participar en la ruta del atún Con la tapa al nido de atún La tapa consiste en una albóndiga de atún Con queso parmesano Perejil Orégano Y limón Lleva una salsa Con un refrito de verduras Y una reducción de vinagre balsámico de Módena Espero que os guste Y que vengáis a probarla ¡Gracias! 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 Hola, soy Elías Cores Chef del Delicatesen Y vengo a presentar nuestra tapa de atún para la ruta Y bueno, se compone de un tataki de atún macerado en hierbabuena Soja, manzanilla y aceite de sésamo Un crujiente de pan y una fresa quemada Y de fondo tenemos un hummus de almendras El todo decorado con polvo de pistacho y pimentón Espero que vengan a probarla y que lo disfruten ¡Gracias! 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 Hola, buenas tardes Nos encontramos en Ban del Caballo Yo soy Laura El esquique es nuestro cocinero Y este año hemos propuso un programa de restauración ...puesto para la ruta del atún, el nido de Cormoran... ...él va a explicar en qué consiste. Hola, buenas, es un gratín de berenjena... ...que va acompañado de un crujiente de queso... ...lleva un nido de pasta kaita ifi... ...y lleva tres huevitos de atún... ...que lleva una tempura, cada una una tempura distinta... ...y una mayonesa de cítrico. Y nada, esperamos que le guste a todo el mundo la tapita... ...y venga mucha gente a la ruta. ¡Gracias por ver el video! 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 Y después de disfrutar de estas suculentas tapas... ...la información meteorológica que nos llega... ...por ejemplo, esta y otras noticias... ...en nuestra pizarra informativa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! MediaFactoring les ofrece la pizarra informativa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. En el agua revoltosa que conquista la diminuta orilla que deja en las rocas. Con ella nos quedamos ahora. Una fantástica imagen y nosotros le seguimos invitando a que nos sigan mandando sus fotografías, sus instantáneas a nuestro correo electrónico rtvtarifa.hotmail.com. Nos vamos ahora a repasar los titulares, estos que nos acompañaron en nuestro Tarifa Noticias de hoy. Banderas a media hasta y minutos de silencio a las 12 del mediodía ha sido la estampa común en todas las administraciones como reacción al atentado de Manchester. También Tarifa se ha sumado a la cadena de gestos de repulsa y solidaridad con los afectados. Un jurado profesional especializado en la divulgación gastronómica gaditana valorará a los 47 establecimientos inscritos en la Ruta del Atún 2017. Los empresarios apuestan por la calidad de la materia prima original y el sabor de las preparaciones en una ruta que se inaugura oficialmente el viernes a las 6 de la tarde en Santa María. La Asociación de Huertos Sociales Nuestra Señora de la Luz plantea cambios para mejorar la calidad de las instalaciones recreativas creadas en la zona de la Vega. Se trata de las parcelas de cultivos regentadas por los más de 70 usuarios que integran un colectivo ligado al área de asuntos sociales. Pues hasta aquí todo lo que teníamos que contarles. En este martes, día 23 de mayo, nosotros nos vamos y como siempre nuestra programación continúa, sigan con nosotros y nosotros volvemos a estar con todos ustedes mañana en este Tarifa Noticias. A partir de las 9 y 30 de la noche, no nos fallen. Buenas noches, sean felices. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.